En el poblado de San Miguelito, municipio de Siguatanejo, se formó un grupo de autodefensa para proteger a la población de esa comunidad, que se ubica a 20 minutos del puerto, ante el rumor de que personas extrañas toman fotografías a menores de edad en diferentes planteles educativos, provocando psicosis entre familias. El grupo de personas instalaron un retén en la entrada del pueblo. De forma pacífica, revisan interiores de automóviles y piden credenciales de identificación oficial a sus ocupantes. Es un grupo de autodefensa, pero es para el pueblo, para la familia nada más. No es nada personal, simplemente que es para la familia, para el municipio. Por el rumor, sí, aparte porque ya nos hicieron comentarios, porque ya hablamos con los directores de aquí, con los directores de las tres escuelas, y ya nos hicieron un comentario de ese, de los niños extraviados, y de hecho un caso que le iba a pasar a la directora de la primaria de aquí también. Y por eso fue que empezamos con esto. El carro que pasa se revisa y se le pide esa identificación a carros, claro, a carros desconocidos, pues. Es solamente a ellos, pero se les pide de la manera más amable y atenta. ¿Sin presionarlos? Sí, sin presionarlos, sin nada, y si la persona se espanta, pues ya se le dice por qué, por qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y claro, todos nos están entendiendo, y tenemos, gracias a Dios tenemos el apoyo del pueblo. Y del comisario. Estamos aquí porque nos reportaron los maestros de las tres escuelas, de que habían venido a tomar fotografía a los niños y personas extrañas, y venimos a ver para que no volvieran a venir, pues, porque ya le tenemos miedo, un poquito de miedo por los niños, pues, porque, pues, al tomarles la fotografía, ¿para qué querían la fotografía? Y, pues, se nos reportó eso y por eso estamos aquí, pero los carros de aquí, los que son de aquí, nada más se registran, pues, pero no, se checan, pues, que no venga gente extraña o algo, nada más, que todo venga bien y todo. Noticieros Televisa, Isaac Castillo, Ixtapa, Ciguatanejo.